Necesitamos gente buena, gente con ganas de servir y que sepa que no es para ponerla en riesgo, que lo que más me interesa es que se integren ellos a la sociedad, que sean cercanos, que vamos a tener tres turnos de ocho horas, que van a tener un trabajo humano, que van a tener un trato humano, digno, que tendrán las mejores prestaciones, que tendrán un sueldo digno de acuerdo a la región. ¿De cuánto será el sueldo siempre? De acuerdo a lo que nos dé el estudio en relación con Irapuatos, en Laya, lo que es la región para que tengan un salario justo, que van a estar dados de alta en el ISEF, que es el que tiene muy buenas prestaciones y tendrán además la posibilidad de que sus hijos tengan becas hasta que terminen de estudiar. Lo más importante de esto es que ellos sientan amor por su uniforme, que se sientan dignos y orgullosos del uniforme que portan. Van a traer uniformes de altura, que lo porten con orgullo, pues, que se sientan orgullosos de que van a traer uniformes de calidad. Que el trato que se dé sea con calidad y calidez humano y que la ciudadanía los respete. Yo sí voy a pedirle a la ciudadanía que respeten al policía, que no lo corrompan, que lo consideren parte de la sociedad, porque eso es lo que más me interesa. ¿Cuántos vacantes habrá, licenciada, de entrada, de inición? Todos, hasta donde yo sé. ¿Pero más o menos cuántos? Más de trescientos. Más de trescientos. Así es. ¿Tendrá que pasar el lapso de tiempo para la capacitación o la carrera policía? Sí, el que quiera ser policía o agente de tránsito tiene que capacitarse. Tiene que salir con la piel tatuada de valores, de honestidad, de trabajo, de servicio, y que lo consideren como una carrera policial. Que ellos sepan que de ahí, el día de mañana, pueden llegar a tener grado, pueden llegar a ser el director de la policía, porque así debe de ser. ¿Y qué filtros estarán implementando para evitar que lleguen los elementos? La selección y el reclutamiento va a ser muy especial, y esa responsabilidad la tiene el Coordinador General de Seguridad Pública. ¿Y considera que sirva a las clientes? Claro, hay gente muy buena en Salamanca. Además, el policía tiene que ser de Salamanca, de las comunidades de aquí, que lo conozcamos todos, que las comunidades los conozcan, porque todos se... ¿Se le da prioridad a los salmantinos? Van a ser de Salamanca, no van a ser de fuera. Tienen que ser salmantinos.